Hubiera preferido no haberte conocido Yo no estaría tan triste por tu ausencia No me doliería vivir así, sin voz y sin nada Y si amar es malo pues hoy, por lo menos moriré con tu recuerdo Encendido al rojo vivo quemando el dolor Reviviendo la esperanza de volver a verte Y sentirte entrar y recorrer A través de tu mirada El inmenso amor que por vos estoy sintiendo Intenso, lento y violento Me ahogo y me sofoco Me pierdo, me duele tanto Me enloquece perderte Es una gran herida de verdad Directo al alma Al centro Y bien profunda y muero Tremando el dolor Reviviendo la esperanza de volver a verte Y sentirte Y sentirte Entrar y recorrer A través de tu mirada El inmenso amor que por vos estoy sintiendo Intenso, intenso, intenso y violento Me ahogo y me sofoco Me pierdo, me duele tanto Me enloquece perderte Es una gran herida de verdad Directo al alma Al centro Y bien profunda y muero Directo al alma Al centro Y bien profunda y muero Directo al alma Al centro Y bien profunda y muero Y bien profunda y muero Y bien profunda y muero Gracias por ver el video.